¿Qué es el Comité Nacional de Prevención de la Tortura? ¿Quería que nos cuente cuál es su visión del tema? ¿Cuál es la inquietud que tiene? ¿Cómo ve, sobre todo, siendo legislador provincial? Bueno, en realidad la temática de este encuentro tiene que ver con una exposición de las 10 provincias del NEA y del NOA de la realidad de cada comité. Con esto, digamos, nos nutrimos de las experiencias de ellos, cada uno de las fortalezas, de las debilidades. Esto lleva a que, bueno, nosotros llevemos a nuestro grupo, tomemos todo lo que nos sirve o lo que les fue útil, por ejemplo a la provincia de Salta, que recién está arrancando, tiene que ver con un montón de cuestiones. Con las visitas a los lugares de detención, fundamentalmente con el presupuesto, las relaciones interintuncionales, la relación con los otros dos poderes, con distintos organismos del Estado. Todo, 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 al único efecto, al solo y único efecto de fortalecer al comité, ¿no es cierto?, que sea útil al comité. Porque nosotros entendemos que el comité cumple una función muy, pero muy importante, y todas esas cuestiones nos sirven para hacer luego una reunión interna, sacar conclusiones, y fortalecer nuestro proceder en cuanto al comité dentro de la provincia de Corrientes. En Corrientes, ¿qué se está haciendo en concreto? ¿Observación? ¿Cuáles son las prácticas? Bueno, el comité habitualmente, yo diría con habitualidad casi semanal, recorre los distintos centros de detención, en la medida que el presupuesto lo permite. ¿Por qué? Porque Corrientes tiene en la provincia ocho centros de detención, más 85 comisarías. Hacemos un número rápido, son 72 localidades, una comisaría por localidad, más 15 que hay en capital, o 17 que hay en capital, bueno, son 85, 90 comisarías. O sea, cada comisaría tiene una cárcel. Después tenemos los distintos centros de detención, las unidades penales. Tenemos en Corrientes, dentro de Corrientes de la ciudad tenemos una que es el Pelletier, y en las cercanías de la ciudad tenemos la unidad penal número uno, número seis, San Cayetano, después tenemos una en Goya y otro en Paso de los Libres. Entonces, se hacen permanentes visitas, constataciones, observaciones, se solicita gentilmente a las autoridades de los establecimientos, en caso de que haya reclamos de mejor trato, de mejor comida, de optimizar el régimen de visita, de mejorar las cuestiones de edilicias. Hace 20 días atrás hicimos una gira y recorrimos 16 localidades. Bueno, en realidad son muchas las cuestiones con las que nos encontramos. En algunos casos, las comisarías están, desde el punto de vista de edilicio, más o menos bien, en otras mal y en otras muy mal. Entonces, nuestra función es, luego de ese relevamiento, hacer un informe y elevar a las autoridades correspondientes a efecto de que tomen la determinación que nosotros no podemos hacer, de mejorar los edificios de esas comisarías, por ejemplo. Hasta ahora, ¿usted cree que esas iniciativas, esas propuestas, esos informes, tienen un correlato? ¿Hay una devolución? ¿Cree que el Poder Ejecutivo hace una toma de razón de estos informes? Bueno, yo le voy a dar una respuesta optimista. No como quisiéramos, en honor a la verdad, no como quisiéramos. Pero hemos logrado mucho, hemos logrado bastante. Sobre todo en lo que tiene que ver con el trato de los policías o personal penitenciario para con los detenidos o privados de libertad. Se fueron dejando de lado viejas prácticas, antes el reo, el privado de libertad era menos que un animal. Hoy es considerado una persona. Sigue habiendo canabuzas, diferencias, problemas. Va a costar mucho terminar con eso. Pero porque hay que erradicar una cultura impuesta hace 200 años, insisto, de que el privado de libertad no es persona, es un animal. Eso, felizmente, se está mejorando, se mejora mucho. Hay diálogo fluido con los titulares de las penitenciarías y con los comisarios. Ellos también bajan línea. Bueno, muchas veces no cuentan con los medios necesarios. Por ejemplo, como te decía, hay cárceles que no tienen, no sé, que tienen 20 personas y tienen un baño a 50 metros, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que revisar. Se está haciendo, se está haciendo mucho. Yo creo que el comité en buena medida está cumpliendo con su función y también creo que en buena medida que esta relación interinstitucional, como te decía, mejora mucho todo el esquema. Una propuesta, una inquietud. El tema de los lugares de detención para personas trans, LGBTI. Entiendo que debieran existir lugares diferentes para personas con identidad de género autopercibido. ¿Qué le parece la propuesta? Bueno, la propuesta es excelente, es genial. Pero bueno, ahí también dependemos de una cuestión presupuestaria. O sea, ya es una tarea del Ejecutivo, del Ministerio de Segundía, en este caso, hacer un edificio al efecto. Te cuento una historia concreta. Hace cosas de días atrás, una persona trans solicita ser alojada, por la contravención, solicita ser alojada en el Pelletier. El Pelletier, como vos sabéis, es un instituto que aloja a detenidas, a mujeres, exclusivamente a mujeres. Ella en realidad, en su documento, es un hombre, pero ella se considera mujer. Bien, ahora estamos con la diferencia, discusión doctrinaria. ¿Dónde va? Su documento dice claramente, teniendo la posibilidad, como tiene, no es cierto, desde cambiarse de sexo. Porque hay una ley que permite, que avala, tiene todo el derecho del mundo de cambiarse el nombre y cambiarse de sexo. Ella no lo hizo, ella no se considera mujer. Hay una jurisprudencia que indica que hay que tratarla como mujer. Entonces, la titular del Pelletier se encuentra con ese inconveniente. ¿Qué hago? Es hombre, el documento me dice que es hombre, pero ella se considera mujer. Bueno, esa es una laguna legal que todavía no está del todo resuelta. Y esta sería, por ejemplo, una muy buena solución. Esas personas que diferencian... Estarlo en la autopercepción, sin exigir que esté consignado en el documento. Pero claramente, exactamente, exactamente. El tema de los niños y los ancianos, ¿hacen también un seguimiento de los centros que se ocupan del cuidado de adultos mayores? Digo, porque por ahí no son considerados cárceles, lo mismo pasa con las instituciones que cuidan menores. Pero al estar en manos de adultos, también sería interesante hacer una verificación de las condiciones. También los centros para personas con problemas mentales. Exacto. Bueno, es una materia pendiente del comité. Es una materia pendiente. Porque, digamos, dentro de nuestro estatuto, de nuestra ley, se establece claramente que debemos también supervisar, inspeccionar esos tipos de establecimientos geriátricos, hospitales psiquiátricos, etc. No lo hacemos todavía porque no contamos con el personal técnico adecuado. Vos fíjate que dentro de la geografía de la provincia de Corrientes, que vos sabés que es muy grande, tenemos solamente seis técnicos, además de los miembros del comité. Tenemos cuatro abogados, un médico y un psicólogo, para atender una población carcelaria de casi 2.200 personas. Entonces, esta cuestión presupuestaria de la que te hablaba al principio, tiene mucha incidencia en eso. Pero es una materia pendiente. No así de niños, niñas y adolescentes. Porque eso está dentro del ámbito de jurisdicción del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el tema de la mitad de chico en Vilasoro, eso excede nuestra jurisdicción. Y es de competencia estricta del Poder Ejecutivo, puntualmente del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de... Seguridad. ¿Cómo? Seguridad. De seguridad, ahí está. Perdón, de seguridad. Sí, así es. Le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si quedó algo que quiera decirle a la opinión pública. No, está bien. Yo... Esto es muy bueno, esto es muy positivo, esto es muy importante. Nosotros acá llevamos muchas inquietudes, sobre todo de la trayectoria del Comité Nacional, que, bueno, tiene una vasta experiencia. El Comité contra la Tortura de Buenos Aires, por ejemplo, es un trabajo muy, pero muy importante. El de Chaco, el de Chaco, de esta provincia, fue el primero del país y el segundo en Latinoamérica, ha hecho un trabajo, ha realizado una trayectoria importantísima. El gobernador Jorge Mitro Capitaín se le da una importancia tremenda. Tal es así que es uno, en proporción, es el comité con el mayor presupuesto del país, en proporción a la cantidad de habitantes, por supuesto. Nosotros tenemos mucho que aprender en ese sentido. Así que nos vamos contentos y fortalecidos. Muchísimas gracias.